¡Qué bonito cuerpo tienes con el barrio! Será mi amor el que la andaba a rezar Un abrazo y un besito en cada unfantón Me trae sin grilo cuando engrato por la luna De tu jardín me darás una rocina Que se llame Blanca Blor de Macorila ¡Felicidad aburrida! 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 El aplauso